Hola, soy Miriam Bonibardo de la Ciudad de Leones. Quiero agradecer a los integrantes del Museo Muli que me han convocado en esta Semana de la Mujer Leonense para que yo pueda contar un poco lo que ha sido mi experiencia en la radiofonía. Hace del año 1992 que me integro a la RC2 Radio Leones, la primer FM que tuvo nuestra ciudad. Esto es a partir de una propuesta que me realizan los hermanos Jorge y Carlos Pandolfi, a quienes yo les agradezco muchísimo haberme ayudado a descubrir lo que es el mundo, es la locución y de estar vivenciando la radio. También les quiero agradecer a todos los compañeros que he tenido en tantos años. Siempre les digo que de todos ellos he aprendido y muchísimo. No soy profesional, no he estudiado más que algún que otro curso. Esto es totalmente amateur, no sé si es un hobby porque empezó como, a ver, cómo puedo explicar. Esto comienza como un gran desafío. Un gran desafío porque yo pensé en aquel entonces que quizás no iba a poder seguir en el camino trazado. Bueno, porque uno tiene sus limitaciones y muchas. Con el tiempo uno comienza a afianzarse, a tomar coraje, siempre con la gente que tenés al lado, que te va acompañando, que te va guiando, más lo que uno puede ir aprendiendo con la mente curiosa, con las ganas y la avidez de saber cada vez más y de perfeccionar un poco todo aquello en lo que se ha encaminado. La verdad que nos han tocado todo tipo de situaciones en tantos años, no solamente locales, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Se han dado cambios, pero grandiosos en todos los aspectos, en todos los niveles. Y uno también tiene que ir acompañando esos cambios porque hay que estar actualizado, hay que tratar de que no se escapen ciertas informaciones, ciertos acontecimientos, cosas que pueden ayudar, nada menos que a crecer a uno como profesional en lo que está haciendo, ¿verdad? Y lo que tiene la radiofonía también y el contacto con el oyente, con el escucha que está del otro lado, es que aunque uno no lo crea, un poco se está haciendo docencia. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando se maneja un medio de comunicación, porque la gente se identifica en muchos casos, ya sea con el conductor, con el locutor, con quien sea que está detrás. Y ahí comienza ese ida y vuelta, esa simbiosis que es mágica y que uno nunca supone que puede llegar a ser tan amplia, ¿no? Durante tantos años uno tiene como una comunicación muy arraigada con el oyente. Es mucho el respeto que uno le tiene. Al oyente se lo tiene que respetar, se lo tiene que cuidar, en lo posible se lo tiene que educar, si es que cabe la palabra. Porque, bueno, es responsabilidad de quien está detrás de un micrófono hacer todo lo medianamente posible y más. Puede que quizás lo logres o no, eso ya escapa. Pero uno le tiene que poner todo de uno. Porque se lo merece quien está del otro lado, quien te acompaña todos los días, quien con el correr de tantos años todavía te es fiel. Eso no tiene, es el premio más grande, o sea, no podemos pedirle más. Y en cuanto a decir si he tenido inconvenientes por mi condición de mujer, absolutamente no. Nunca he tenido que pasar por un apremio, por un mal momento, o una falta de respeto, o sentirme menospreciada, o quizás también de menor valía, para nada. Yo lo he disfrutado y lo sigo disfrutando muchísimo. El hacer radio a mí me inyecta energía, me inyecta optimismo, me dan realmente ganas de siempre de apostar a un poquito más. Y bueno, nos han pasado tantas cosas, pero yo rescato siempre todo lo bueno. A nosotros nos ha dejado muchísimo. Y yo creo que si hablas con todos los compañeros de los cuales hemos trabajado durante todos estos años, sí, en las reuniones afloran muchísimas anécdotas de todo tipo, pero uno rescata siempre lo mejor. La verdad es que es una gran familia de la cual yo me siento no solo integrante, sino acompañada, apreciada, valorizada como mujer. Y como profesional. Y a mí eso me llena realmente de orgullo. Si bien, ya les digo, es algo que comenzó casi como un juego, uno lo toma después a medida que pasa el tiempo con total responsabilidad. Porque es lo que demanda la profesión que uno ha elegido para desarrollar. Son muchísimos años, hemos pasado cosas muy bonitas, como muchas noches, por ejemplo, en Fiesta Nacional del Trigo, donde hacíamos la locución comercial. Y también muchos chicos jóvenes que recién empezaban, fueron mis compañeros de trabajo. Es realmente bonito, porque poder trabajar con los jóvenes también te da otra perspectiva. Ellos tienen otra modalidad, vienen con otra forma de ser y con todo ese ímpetu juvenil. Inclusive los operadores que me han acompañado siempre. Yo no tengo más que palabras de gratitud para estos años transitados. Y la verdad que no puedo decir que me tenga que quejar de algo. A mí me ha regalado muchos buenos momentos, desde tener la posibilidad de conocer los mejores artistas que pasaron por estos escenarios, personalidades importantísimas, ya sea de la política, del ámbito científico, tecnológico. Bueno, es un amplio, un amplio espectro entre tantos años. Por eso creo que los jóvenes que nos siguen, los que siguen detrás nuestro, podrían bien plantearse el tomar la aposta de cuando nosotros ya los más grandes tengamos que dejar la actividad. Porque yo les aseguro que les va a dar muchísimas satisfacciones. Van a vivir momentos muy, pero muy reconfortantes, agradables. Van a conocer, se van a nutrir y se van a ampliar su horizonte. Van a abrir su cabeza también. Y sobre todo crecimiento humano. Van a crecer humanamente y van a aprender muchísimo. Siempre del otro. Vas a aprender siempre muchísimo del otro. Por eso es que yo agradezco muchísimo todo lo que he podido vivir y construir durante tantos años. a todos los compañeros, a los directivos, a la gente que siempre me ha tenido en cuenta para hacer distintas actividades. En su momento también hemos hecho programa de televisión con Public Film, así que a ellos también le agradezco. Posiblemente si tuviera que enumerar todo lo que he realizado tendría que ponerme a hacer un raconto, porque es muchísimo y son tantos años. Pero lo que sí quiero que quede en claro es que cada persona que pasó por mi vida, cada compañero de trabajo que he tenido, cada evento que hemos conducido, la verdad a mí me ha llenado de sabiduría, de aprendizaje y de una satisfacción enorme por lo realizado. Es por eso que invito a los jóvenes a que se acerquen a la radiofonía, que se acerquen al mundo de la radio, porque allí van a conocer realmente un mundo apasionante, atrapante y mágico. Gracias a todos. Gracias.